Es lunes y tu cuerpo lo sabe Sean bienvenidos al programa número uno de la televisión humorística El Chavo No, Música 11 Cuando los artistas tienen el autoestima muy alto, hacen videos como los que veremos a continuación A ver, a ver, a ver Este, vamos empezando y ya comenzamos mal Este video no es de youtubers Que hace ahí Fede Logo y Soy Tato Esos youtubers quieren acaparar todo, ellos tienen su sección Por eso este viernes les tenemos algo preparado Obviamente todos ubicamos al cantante Pitbull Pues bueno, no sé qué le pasó, pero en su último video, exageró mucho Digo, está bien que se llame Pitbull, pero no tiene que hacer un video repitiendo su nombre Ok, la verdad no es Pitbull, es Scooby-Doo Ok, ya, no es Scooby-Doo, es Batman Ok, ya, la verdad es que es un grupo sudafricano Pero aquí lo raro es que hay una parte en donde ese Pitbull mata a una persona Que se parece al Pitbull verdadero ¿Coincidencia? No lo creo, esta es obra de Y haciendo un pequeño alto, no sé ustedes, pero yo siento Que estamos viviendo una época de desunión en la sociedad Creo que si nos uniéramos de verdad, podríamos hacer cosas grandes Por ejemplo, bailar el Pollito Pío masivamente Porque lo bueno casi no cuenta, pero cuenta mucho Una de las canciones mas sonadas de los últimos meses es esta Y si, la mayoria ya la odia Piqui, 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 piqui ¡Cállate! Ahora, ¿qué pasa si juntas las dos cosas mas choteadas en el 2016? El Piqui, piqui y Pokémon GO Pigi, 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 pigi Demasiados pigi, 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 pigi No tengo pokeballs para tanto pigi Pero quiero todos para poder subir mi nivel Piqui, pigi, 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 pigi Y vendrán cosas peores, dice la Biblia Que bueno, de hecho no vendrán Ya vinieron y llegaron en forma de banda Y ya que tocamos el género banda Tenemos que hablar de él Sin duda es uno de los géneros mas criticados Les critican que sus canciones solamente hablan de tomar No es cierto, tal vez esta canción no este hablando de tomar el colo Puede que este hablando de las relaciones sexuales Oiga vampiro Que se pasó Y si le clavo la estaca Por eso chubo 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 Ahora si no lo saben, el vocalista de este grupo lo metieron a la cárcel por este video Lo cual se me hace un poco exagerado, obviamente no está padre ver violencia en un video Pero creo que los que deberían de estar en la cárcel son los que cometen esos crímenes en la vida real Y qué bueno que lo metieron a la cárcel, los narcos como quiera están haciendo su trabajo Pero ese güey se está burlando Oye, pero si metieran a todos los que usaran violencia en sus videos, pues nos quedaríamos sin muy buenas bandas Nah, esa violencia es actuada, esta sí me la creí Seguimos con una canción que de seguro ya han escuchado Lo que haces canción es que escuchas 10 segundos y ya escuchaste toda la canción porque en todo se repite lo mismo Lo que si me gusta de esta canción es que está buena para ponerla cuando el gordito del salón esté saltando Llegaron muchas solicitudes para que hablara de la canción de Mane de Acapulco Shore llamada Rico Vamos a verla Yo quiero un novio estúpidamente millonario A ver, a ver, desde ahí A ver, ¿cómo que un novio estúpidamente millonario? El único novio así es Donald Trump Porque es millonario y es estúpido Ok, ella dice que todo lo hace rico ¿A qué se refiere? ¿Al mole con pollo? ¿A los tacos al pastor? ¿A qué? A ver, esperen ¿Qué no en ese mismo lugar grabó una bella su video? ¿Dónde está ese lugar que las mujeres se transforman ahí? Quizá muchos hombres estén impresionados con la belleza casi perfecta de Mane Pero amigos, tras analizar muy bien el video me di cuenta de que esa mujer no es real Es un robot Vean detenidamente la siguiente parte Tengan cuidado, cada vez son más Y amigos, llegamos al punto de no retorno Si usted sufre de hipertensión, asma o está embarazada Vete de aquí Por favor, retírese del computador porque se vienen videos fuertes Videos que pueden herir la susceptibilidad de las personas Si se queda, es bajo su resoluidad, ¿eh? ¿Ok? Pon el siguiente Vamos a empezar con un video que desde el título Ya sabes a lo que le estás tirando Es uno de esos videos que se hicieron famosos ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué un marcianito bailaría cumbia? Lo que no extraño es que ese marcianito Baila a lo que le pongas ¡Opan Gangnam Style! Gangnam Style Es el bumbú en mi corazón Si esta noche te parí Yo y mis amigos ¡Bumbú! ¡Bumbú! ¡Li! ¡Suelta! ¡Hendilla! ¡Hendilla! ¡Me tienen hendilla! ¡Me tienen hendilla! Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Y ya que hablamos de alienígenas ¿Se han preguntado ¿Qué pasaría si llegara un extraterrestre a su casa? 1, 2, 3 Blackout Yo sé que pensaron lo mismo Bailar y cantar Si se fijan Es como la fusión Entre Israel Y Güera Verguera Pero pongan atención Porque en el coro Nos dan un mensaje iluminativo Y me di a la tarea de buscar otro video de este cuate Y descubrí Que los extraterrestres no tienen sexo Como ven a veces pueden ser hombre y a veces mujer Ahora vamos con un video de una mujer que me dicen Está muy bonita No tengo la culpa de ser tan bonita Tan bonita Tan bonita La culpa la tiene Ella es mi mamita Ella es mi mamita Ella es mi mamita Santo Cristo Padre Redentor No sé quién sea su mamá Pero si a ella le debe estar bonita Debe de ser una de estas dos Una de las cosas que no me explico Es por qué graban un video Si no se sabe la canción Y antes de pasar con el último video Quisiera tomar un poco de aire Con unos videos que me mandaron en las redes sociales De ni más ni menos Que Nirvana Uno de mis grupos favoritos Venga, no pasa nada En el coro se recupera Siguiente Esta canción de Nirvana Por si no lo sabían Se llama Memoria Vamos con la última por favor Venga por Dios ¿Por qué me haces esto Jesús? ¿En qué parte de su cabeza Esto Suena parecido a esto Eso es el sonido de un puerco muriéndose Gracias a Dios hemos llegado Con el último artista de este Música 11 De hecho ya lo tuvimos en un música anterior Mostrándonos sus dotes musicales Pero hoy llega con un artista consagrado Y sobre todo Versátil Ritmo que de oriente a occidente Se extiende como psicosis en todas las mentes Ritmo R-I-T-M-O Ritmo Psicoletra que te ponen a gustar Y siempre estar listo Con el ritmo que te pone a bailar Te pone a saltar Incluso este talento Es una canción especial Para el mundial de Brasil No, no le cortaron la cabeza Está simulando que es un balón Música Pero amigos aunque pareciera Que a este hombre no le hace falta Nada en el mundo Y mucho menos dinero Como muchos youtubers Se va a tener que vender Para alcanzar sus sueños Bienvenido Israel Anusa Tour Un proyecto que nace Con el objetivo de viajar A los países que miren mis videos Necesito patrocino Para viajes Para logística Hotele Y tal vez se estén burlando Pero aunque no lo crean Lo logró Cumplió su sueño Y ahora Ya está dando conciertos Por el mundo Que quede claro Él canta bien Lo que se escucha feo Es el micrófono Y gente sexy de YouTube Este fue El nuevo video de música 11 Suscríbete aquí en la parte de abajo Para que disfrutes De más joyas musicales Como las que vimos hoy Si quieres otro video de música Dale like Si llegamos a los 20 likes Hacemos otro video de música Ya llegamos Muchísimas gracias Haremos música 12 Ahora si me despido Nos vemos el próximo lunes Con un nuevo video Y les dejo con un adelanto De lo que tendremos este miércoles Aquí en Sito Rey Para que se den un quemón Cuídense mucho Nos vemos Bye No manches Así me va a dar más miedo Y de hecho el marcianito Que sigue bailando el güey Les queremos presentar esta canción ¿Verdad? Que hicimos juntos Y bueno Espero que les guste Acompáñenme La paja ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo sé Yo sé Esto es Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas